Durante este proceso elegimos a 202 representantes, de los cuales 97 son alumnos, 52 son docentes y 53 personas de apoyo y asistencia a la educación. El total 202 alumnos y el próximo martes 4 de junio, este próximo martes, se instalará la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico. Yo quiero reconocer la participación de la comunidad, pero como yo he estado mencionando, el trabajo apenas inicia. La Comisión tiene que proficiar la participación de la comunidad. Es un proceso de la comunidad igual que el Congreso Nacional Politécnico. No es un proceso de la dirección general, es un proceso de la comunidad y tenemos todos que hacer que eso sea posible. Y la única manera de hacer eso posible es que participemos todos en nuestras unidades académicas. Que cuando los subrepresentantes sea necesario que ustedes opinen, opinen. La COCNP es de la comunidad y la comunidad tiene que expresar ahí sus posiciones. Y de esa manera podemos hacer y sentirnos al final muy orgullosos de que fuimos la comunidad quienes organizamos el Congreso y que fuimos la comunidad quienes realizamos el Congreso Nacional Politécnico.